La 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 Esta es la casa natal del comandante guerrillero Silvio Mayorga Delgado quien nació un 6 de abril de 1934 en el municipio de Nagarote, departamento de León. Los y las nicaragüenses festejamos un aniversario más del natalicio de uno de los miembros fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional junto a los comandantes Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges Martínez. Su casa natal es ahora un museo donde se exhiben fotografías del legendario comandante de algunas de sus pertenencias, así como copias de las cartas que él mismo escribió en la clandestinidad y que fueron dirigidas a la combatiente histórica Gladys Baez, ambos héroes de la gesta de Pancasam. Encontramos todo lo que era, fue pertenencia de él y que eso fueron guardadas por la compañera Gladys Baez que ellas tienen las originales, nosotros tenemos aquí unas copias que las tenemos en exhibición porque además de eso tenemos el museo del comandante aquí y también tenemos dentro del museo tenemos las fotografías de los héroes y mártires del municipio. Considerando que el comandante Silvio Mayorga Delgado fue uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional el 24 de agosto de 1987, la Asamblea Nacional aprueba la ley que declara Patrimonio Histórico Nacional la casa natal del comandante Silvio Mayorga Delgado, ley publicada en la Gaceta Diario Oficial el 8 de septiembre de este mismo año. La combatiente histórica y diputada Gladys Baez nos describe como el comandante Silvio Mayorga quien se destacó por ser un hombre sencillo, solidario, dotado de una gran inteligencia, entregado, preocupado por los demás muy disciplinado y férreo defensor de la mujer su lealtad, su esperanza, su optimismo, su fe inclaudicable en el triunfo yo tuve la dicha de conocerlo y era una maravilla ¿Cómo era él como compañero? Bueno, un excelente compañero que trataba por todos los medios de enseñarte y de aprender porque él decía que nunca terminaba de aprender pero fundamentalmente te decía hasta aquí tenés razón pero te quitaba lo que no tenías razón y te lo hacía de una manera tan dulce, tan simple que lo entendías perfectamente y no te arrichabas porque eso es lo más importante En el parque central de Nagarote se construyó una plaza en honor al comandante Silvio Mayorga donde descansan sus restos mortales en un mural puede leerse su frase insigne la revolución es como un tren en marcha que no se detiene Los círculos de estudio en ese tiempo no eran con papeles ni con libros sino lo que sabía más el uno del otro y entonces en una ocasión sentados ahí sobre un árbol caído yo le pregunté a ver, decime para vos qué significa la revolución y entonces pero no me digas cuestiones teóricas que es lo que nos ha dicho todo mundo yo quiero saber para una cuestión sencilla y entonces tranquilamente me decime la revolución es como un tren en marcha y esa es una frase que incluso está en Nagarote donde están sus restos estudió en la Universidad Nacional de León en donde se integró en la Organización Antisomocista Juventud Revolucionaria Nicaragüense como representante de esa organización coincidió el 20 de febrero de 1960 con Carlos Fonseca falleció el 27 de agosto de 1967 en Matagalpa en la gesta histórica de Pancasán no obstante su legado está más vivo que nunca en las filas de la militancia del partido que él un día junto al comandante Carlos Fonseca fundó es un orgullo para Nicaragua y para el pueblo de León de que un héroe nacional como el comandante Silvio Mayorga miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional haya nacido en estas tierras nosotros creemos que el legado de Silvio está vivo junto al pensamiento del comandante Carlos Fonseca quienes construyeron este Frente Sandinista que hoy está gobernando para los pobres para las mayorías para los nicaragüenses Silvio Mayorga para nosotros representa ese ejemplo esa dedicación esa entrega ese joven que siempre estuvo dispuesto junto con otros jóvenes a liberar Nicaragua de la dictadura y construir esa patria que soñó también Rubén Darío y soñó Sandino hoy la tenemos con nuestro comandante Daniel y Rosario al frente para seguir haciendo realidades esos sueños que nuestro como Silvio Mayorga como Gladys como Dori como Carlos Fonseca como tantos héroes y mártires del Frente Sandinista que no dijeron que morían por la patria sino que murieron soñando y añorando esta patria que tenemos hoy realmente nos fortalece en nuestra ideología nos fortalece en nuestra capacidad revolucionaria para seguir luchando para mejorar las condiciones de nuestro pueblo y ahora junto a Daniel junto a Rosario porque tenemos la tarea de sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la extrema pobreza tenemos la tarea de seguirle dando mucha satisfacción a nuestro pueblo y Silvio Mayorga todos nuestros héroes y mártires realmente nos instan a seguir luchando por este pueblo y a ser mejor cada día otro más que también dio su vida su sangre verdad para que había otro amanecer en Nicaragua en esa lucha fratricida en los momentos más difíciles de la historia donde un país armado por el imperio en todas las esquinas de la capital en donde sea en el país este héroe y estos héroes nacional estos levantaron la bandera la bandera la bandera la bandera de la libertad la bandera del pueblo Comandante Silvio Mayorga la revolución popular sandinista sigue y seguirá siendo un tren en marcha que no se detiene que avanza junto al Comandante Daniel y la compañera Rosario por los rieles de la paz el progreso y el bienestar de los nicaragüenses Comandante Silvio Mayorga Nicaragua entera te grita presente ¡Suscríbete al canal!